En Bali hay mucho Muchos lugares pictorescos y aritmáticos que visitar Lo cierto es que es una isla con mucha cultura y cosas que ver Desde los campos Zubac de Arroz, patrimonio unesco de la humanidad, hasta... Pero, si pensaste que íbamos a visitar los arrozales en este episodio, pues no va a ser así Porque también está chido no solo ir a visitar las locaciones y atracciones super cliché de un lugar Hoy por eso visitamos... Un parque de diversiones Abandonado 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 Música Antes de mostrarles más, déjenme contarles la historia de este lugar. Taman Festival iba a ser el parque más chingón de sus tiempos, cuando se inauguró en 1997. El parque de 9 hectáreas fue desarrollado a unos 4 kilómetros al norte de la popular playa turística de Zanur, a tan solo unos 20 kilómetros del aeropuerto internacional de Den Pansar. Y con todo lo que prometió, iba a atraer miles de turistas provenientes de todas partes del mundo. ¡Ay, caramba! Cada noche realizaban un tremendo show de láser con fuentes coordinadas y resplandores de luz muy estilo Vegas. Además del show de láser, habían construido otras cosas maravillosas y entretenidas, como un teatro 3D, la piscina más grande de la isla, la primera montaña rusa invertida del mundo, un criadero de cocodrilos, una pequeña cervecería y hasta unos volcanes artificiales que aventaban la lava a los espectadores, haciéndolos sentir una experiencia más salvaje y auténtica de la isla. Y seguro alguno de ustedes estará preguntando como yo, ¿Cómo es que el parque más chingón del país quedó abandonado? A ver, a ver, ¿qué pasó? La leyenda cuenta que la razón por la que el parque se fue en quiebra no fue solo por la descesión económica que sufrió Indonesia a finales del siglo XX, sino por un accidente catastrófico que ocurrió un viernes 13 de marzo a tan solo un año de ser inaugurado, en 1998. En donde un rayo destruyó durante una tormenta el costoso y vanguardista equipo láser con el que se armaban todo el show cada noche. Mi pregunta a toda esta cuestión es, si el parque está abandonado, entonces, ¿quién se está cobrando el dinero de la entrada? A más de 20 años desde su clausura, el parque ha sido reclamado por la madre naturaleza y por los grafiteros urbanos. Puedes recorrer literalmente la selva en busca de las viejas atracciones edificios que formaban el parque. Muchas de las estructuras siguen intactas, aunque nacen destrozadas por el agua de salitre y la humedad del lugar. Volviendo a un lugar un poco no seguro, a lo que me pregunto de nuevo, ¿quién estaría a cargo del lugar en caso de que alguien se lastime? Y eso nuevamente me trae a la pregunta, ¿qué pasó con el dueño? Intraprendí una extensa investigación y con poca información resaliente a la época pre-internet y redes sociales, solo pude dar con un artículo de 1998 de Wall Street, el cual no pude leer todo porque tenía que pagar suscripción y pues no iba a pagar su inscripción. Pero lo que sí me ayudó ese artículo fue encontrar el nombre del propietario, un señor cagado en dinero que invirtió 100 millones de dólares junto al gobierno de Indonesia en este proyecto y que iba a catapultar Bali aún más a la fama mundial turística. Este otro es su hermano y él también está que se pudre el dinero. Los hermanos también conocidos internacionalmente como Ortoro son la octava familia más rica de Indonesia, siendo dueños de una tabacalera nacional, un banco, la Mercedes Benz y otras cosas. A parte de haber aprendido que el dueño es un multimillonario heredero que sueña con ser un campeón en el juego de Naipes Bridge, averigüe que ellos ya no son los dueños legales de la tierra. El gobierno lo es. En un artículo transquito del periódico Radar Bari circa 2011, dice que el magnate perdió todo derecho sobre la propiedad por falta de cumplimiento de contrato. Lo cual significa que este güey que nos cobró la entrada puede ir a... Ese hijo de su puta madre, pinche burrillo, va a valer madre. No, ya vale un mar... ¡Aaah! ¡Unaceptable! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. It is. Gracias. It is.